Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de noticias de este viernes previo al especial de Atomix Live de Marvel vs. Capcom. Hoy tengo notas acerca de Electronic Arts y Telltale Games. ¡Comenzamos! Danger Close confirma que habrá un nuevo Medal of Honor. El regreso de esta franquicia resultó ser más exitoso de lo que EA se esperaba, al menos eso creo yo, logrando vender 5 millones de unidades. Greg Goodrich, productor ejecutivo del juego, emitió un comunicado en el sitio del título agradeciendo a todos los que hicieron posible este suceso. Goodrich aprovechó para comentar que han estado al tanto de los comentarios de cada jugador acerca del título y han escuchado todas sus opiniones y que están listos para el siguiente proyecto. De hecho, ya están trabajando en la nueva entrega. Medal of Honor causó gran controversia por el tema tan delicado que aborda e incluso se tuvieron que hacer algunos cambios en el nombre de los enemigos para el multiplayer, seguro lo recuerdan. Personalmente me da mucho gusto que se anuncie una secuela o nueva entrega ahora que la serie está de regreso. Creo que Medal of Honor es un gran juego con una estupenda historia y el futuro luce prometedor. ¿Qué opinan acerca de esta noticia? Es un hecho y debería darles gusto. Tendremos juego de The Walking Dead. Los cómics llevan un par de años en el mercado y el pasado mes de octubre la serie de televisión captó la atención de muchos y entre ellos la de todos nosotros, los gamers. La segunda temporada se ve muy lejos, pero la buena noticia es que los estudios de Telltale Games confirmaron que están trabajando en un videojuego de esta serie. Los primeros detalles acerca del título revelan que se dividirá por episodios, característica de desarrollo de Telltale Games. El acuerdo parece implicar consolas, portátiles, PC, Mac y Mobile Gaming. Esto lo reveló Robert Kirkman, creador de la franquicia y apunta para ser lanzado en el último cuarto de este 2011. Estaremos al pendiente de nuevos detalles ya que según Kirkman, el título está en las primeras etapas de su desarrollo. Ok amigos, hasta aquí yo con la información de este viernes. Yo soy Claudio y nos estamos viendo la próxima semana. Y yo sé lo que esta nación necesita. ¿Les traeré justicia? Mañana, en honor a Visayi, lanzaremos la mayor campaña militar de nuestra historia. Las fuerzas de la ISA están en total confusión. En tres horas, mis fuerzas los aplastarán. Los van a encontrar. Es cuestión de tiempo. Debemos seguir en movimiento. General, los hignos están pisando los talones. Las hostilidades van a cesar inmediatamente. Ríndase y entréguese. No vine hasta aquí para huir de los Helgas. Orden el ataque, cobarde de mierda. Mi prioridad es la vida de mis hombres. Todos vimos lo que los Helgas le hacen a sus prisioneros. ¿A dónde? A terminar lo que empezamos. ¿Dónde está la ISA? ¿Por qué no entregó los prototipos de las armas al ejército? Y no voy a poner armas de tal magnitud en manos de un incompetente total. ¡Es una atrocidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!